Cante Otra vez cante Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré Es exaltado, por siempre exaltado y yo le alabaré Él es Señor, por siempre reinará Su creación en él se gozará Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré Él es Señor, Él es Señor, por siempre reinará Su creación en él se gozará Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey Oh, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey Majestad, te adoro Majestad Doe a Cristo toda gloria, alabanza y honor Majestad Majestad Reino y autoridad Desde tu trono Surge por siempre Tu majestad Alabanza y exaltado en lo alto, exaltado en lo alto, exaltado es el Rey Majestad Majestad Te adoro Majestad Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor Aquel que murió, aquel que murió y resucitó es Rey y Señor Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él 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 Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.